Este domingo en The Película La increíble historia de la pianista más anciana del mundo, cuya vida en un campo de concentración nazi, inspiró un documental que ganó el Oscar Este domingo a las 11 y a la medianoche, The Película, por ATV, el canal del mundial Gracias por ver el video